Muy buenas intrépido aventurero de la internet, soy Manto y esto es Dead Space con la parte número 9. La última vez limpiamos la primera mitad de la bahía de Hidroponía, supongo que será en español. Y ahora nos va a tocar hacer la que viene, además de mandarle el veneno al tal Leviathan. Y chequeé que carajos Hidroponía en Google antes de comenzar a grabar y efectivamente es el cultivo de vegetales y plantas sin suelo, digamos sin tierra. Utilizando agua o suelos como arena y ese tipo de cosas. Le meten los minerales directamente por el agua, interesante. Pero bueno, tenemos un montón de estas cosas que de momento voy a mover. La de plasma no porque lo uso mucho y me gusta. Da energía de contacto, vos estás muy solita. Pero bueno, supongo que la podemos usar. Con las lineales esas me quedo, con aquello también. Bueno, dentro de todo no me disgusto ahora el proyector de energía de gran daño. Tenemos en la caja fuerte dos botiquines pequeños, un par de... De lo que no tengo nada es de balas. Y podríamos vender... Ah, vale 10.000. Vale todo un... Un nodo de... Sí, venero al carajo. Vale un nodo de energía. Podríamos ir comprando uno. También podría comprar el lanzallamas. El tipo incite que hice el lanzallamas. ¿Le tengo unas ganas? La pregunta es en lugar de qué. Vale, me voy a llevar un nodo de energía. Y si me compro uno más, podría mejorarme la vida. Quizás me arrepienta, quizás no, no lo sé. Pero vamos a ir a... Estirar la vida a cuatro. Y yo ya estoy viendo en mi futuro próximo que en vez de mejorarme la vida, como acabo de decir, recién, recién... Voy a terminar mejorando en algún arma. Yo me conozco. ¿Qué? Pero bueno, al menos ya limpiamos esta parte. El cosito de mejoras estaba acá mismo. Ahí va. ¿Queremos efectivamente la vida o queremos... El rayo de contacto está copado, pero tengo que gastar los tres para alguien. Cañón lineal. Podemos gastar dos para que mejorarle el daño. O podemos hacer la mejora de daño, de ancho y de recarga. O sea, son tres mejoras copadas para esto. Dijiste la vida, ya estás mirando armas. Te das cuenta que no podés con tu genio, ¿no? O podría terminar de mejorar al mango lo que pretendo de la cortadora de plasma. Y terminaste mejorando un arma. Sos un tipazo. Podría mejorar también la recarga para que sea más rápida. Por lo pronto no. Voy a dejar de gastar en la cortadora de plasma. Y nos queda un solo nodo. Que estoy pensando si guardarlo por si encontramos alguna habitación que se abre con nodos. Algún otra más. Que quizás sea probable, ¿no? Aunque creo que la última fue exactamente acá donde estamos. Y efectivamente terminaste mejorando un arma. No, no, no podés. No, te puede. Te puede ir a la ofensiva. Alguien dijo, ¿no? Que la mejor defensa es un buen ataque. Puede que te sirva un buen ataque si te morís al primer golpe. No lo sé. Es un balance que todavía no encuentro en mi vida. ¿Cómo me dice? Sí, esto es muy vegetal. No lo veo, ¿no? Se parece más a la carnicería de mi barrio. Digo... No tiene muy buena pinta este lugar. Y se ve un poco grande. Estoy bastante cerca de la pantalla y me voy a asustar. Dame esto que mejoré que ahora tiene su daño tope. Dale, ahí viene la cuarentena. Y ya me estoy arrepintiendo de no haber comprado el lanzajam. Cada vez que llego a un lugar nuevo me arrepiento de no haber comprado eso. Algún día lo voy a tener y voy a ver que eso es una cagada. ¡Ay, no! Vos no. Son dos. Ok, voy a ir con mi estrategia de tirarte por adelante. No me importa una goma lo que me haya dicho el otro tipo. Él me dijo, sí, vos disparale por atrás y cada vez que le tiro por atrás falla. Guarda que te va a vestir. Vamos a pelear contra William Birkin. Mirá mi armita, ¿eh? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Te fallaste como un campeón. ¿Se murió? Bien ahí. Y nos dio un nodo. Genial. Mirá, vos criticaba que yo mejoro arma. Que mejoro arma nos fue re bien con el cosito. Que gastamos como 14 tiros. Pero no me importa. Ahora carga 16. Hace un daño potable. Y estoy escuchando susurros en cada uno de mis oídos. Y estoy bastante seguro de que no es mi tinnitus. Gracias por la 6 vara que acabo de gastar. De hecho, gasté más de 6. Tendría que chequear como estoy de mis municiones favoritas. 25, 18. Bueno, no estoy tan mal. Creo que estamos... Estamos con suministros aceptables. Epa, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto quilombo? ¡Pone la joda! ¡Ay, la puta que te parió! Me hizo saltar 7 metros. Ok, era solo un cuartito para resguardarnos del acorazado. Espero que eso haya sido todo. Sé que no siempre va a suceder algo más. Uy, mejora de ralentizador. Y por mejora quiero decir recarga. Bien. Bueno, ¿viste que también disparar por adelante funcionó con el gigantón ese? Te pones un buen tiro por adelante. Ahí entran las articulaciones. El chabón se detiene un segundo. Se resguarda. Es el momento que aprovechas para ir corriendo para atrás y cagarlo a tiro con todo lo que tengas. Te equivoqué, otra. Entonces, una vez que lo tengas por atrás, ahí le disparás con el X-Batter. Ya sé que no se llama así el arma, pero me gusta porque el X-Batter, no me sale la palabra. Se caracteriza por ser un arma de cargado. Y creo que con eso exploramos todo lo que había por acá abajo, ¿no? Creo que sí. Sigo escuchando unas voces que no me... ¿Qué haces ahí? ¿Cómo llego? ¿A lo mejor lo mate poniendo el cambio de cosa? ¿Lo aplaste a alguna maquinaria? ¿Cómo le hacemos en la pregunta? Dale la vuelta rápido. Tapa, tapa, tapa. ¿Funcionó? Creo que sí. Perfecto. Juan, con eso ya bajamos dos. Muy bien. Quizás esta mitad no sea tan larga como la anterior. Vamos a explorar el nivel dos que sabemos que es el más largo. Y dejamos el tres para el final, a menos que no sea simétrico con lo que vimos antes y que... Arriba ya más quilombo, aunque me parece que no, ¿no? Vamos a explorar cuando regresemos eso ya. ¿Por qué los explosivos? Señor. Alguien que me explique eso, por favor. ¿Qué va a suceder en este lugar? Gracias por las municiones, gracias por el botellín. Aquello está bloqueado sin remedio. Logo hidropónico hidropónico, doctor Cross reporte. Algo enorme que se fue en el cajón cerca de la almohada de comida. No fue un asteroide rojo. Sé lo que suena. Pero fue grande y pesado. Reporaré de nuevo cuando sé más. Ok, sabemos que se está refiriendo al tal Leviatán, pero eso significa que ya vi a alguna criatura extraterrestre por ahí dando vuelta en el planeta y vino para acá. ¿Qué onda? Está raro eso, ¿no? Está raro eso, ¿no? La efigie esta, el marker, ¿qué se supone que es? ¿Otro novo? Ok, volvemos a tener tres como para extender la vida. Vamos a hacer un grabar definitivamente porque las cosas nos salieron bien. Ahora puede ser acá, sin ningún problema. Creo que tenemos muchos botiquines, tenemos municiones. Tenemos miedo, mucho miedo. Semiconductor de oro. Mira que bonito la puta que te parió vos otra vez. Te está llevando. ¡Fuu! No me gustó. Hizo gastar un montón de bala, pero bueno. No sé si lo que cuenta con este bicho, estos tentáculos, es solamente que le pongas una bala bien y eso cuenta como que le hiciste el daño o es realmente un daño en específico que le tenés que hacer en total. O sea que tenés que gastar toda la bala que sea necesaria si ya. No sé. Me refiero, ponele. Son cuatro veces que le tenés que pegar y eso basta. O tiene, no sé, 70 de HP y las balas en bla bla bla. No sé cómo estaría programada. Eso me refiero. Pero bueno. ¿Otro audio? Lamento informarte que la doctora Elizabeth Cross está... Está muerta, flaco. Murió horriblemente. Dame créditos. Dame balas. Recargame esto otra vez. No sé todavía para qué, pero vos dame. Y acá no tenemos pinches, pero creo que preferiría tener las púas de... Ah, qué son esas porquerías que están flotando por ahí, por favor. Ni en pedo piso esos cachos de intestino que están por ahí. Están tirando gusanos en la cara, sonada en este lugar. Alguien quería que se dé un baño. Ah, bueno, quería los pinches, ahí los tenés. ¿Dónde carajo vamos ahora? Es el ato electrificado. Supongo que le disparamos ahí. No. ¿Lo ralentizamos? Y ahora con eso... Ok, vamos a esperar que se active y lo volvemos a ralentizar. Vamos ahí. ¿Lo tengo vista por acá? No. Tengo que venir justo hasta acá. Ahí, hacemos así. Y ahora hacemos... No me deja. Y ahora hacemos... Sigue sin dejarme y no me deja y no quiere. Bueno, supongo que vamos ahí y de ahí saltamos a algún lado. Por allá. No me dejó hacerme el vivo. Toma, ahí tenés. Dale, flaco, dejame. Y ahora sería... Allá, ¿no? Allá, ¿no? Ahí. Y pero... No me gusta esta mecánica de saltar a las paredes y que el juego decide arbitrariamente dejarte o no. O me marcas a dónde puedo ir y a dónde no puedo ir directamente así, mientras lo apunto antes de tocar con el triángulo. O no me hagas eso, no sé. No me simpatizo. Al menos me moría antes de que me caguen atacando. A ver, ahí le gusta, entonces vas bien, claro. ¿Y ahora dónde? Ahora sé que también me va a permitir ir ahí, pero de ahí, allá no me quería dejar. Desde acá, ahí tampoco me quería dejar. Bueno. A ver, desde acá, ahí quizás pueda ser. Bueno, ahora sí quiso. No sé qué le pasaba antes. Le vi, había otro. ¿Esto murió? Creo que sí. ¿Y este también? Perfecto. Ambos han muerto, eso me agrada. Dame esta munición y dame esos créditos. Quiero todo. Sí. Perfecto. A ver, ¿y ahora dónde nos vamos allá? De ahí vengo, ¿no? Sí, creo que de ahí vengo, así que no vamos a ir para ese lado. Vamos a ir para este, supongo. Que me va a dejar con camino a este otro lado. Estoy escuchando algo. No sé dónde, pero yo lo estoy escuchando. Ahí, acá atrás, eso. Hay un bebin ahí, ¿no? O uno de los... Ah, es uno de los cosos que no me va a dejar respirar. Mira el lado positivo. Nunca tuvimos bichos junto con estos. Los bichos vienen después. Au, ¿por qué me miro para arriba? Dale, saca tus tentaculillos. Y te vas a caer muriendo. Dentro de todo no salió tan pésimo. Pudo haber sido peor. Creo que nos dieron un solo golpe. Lo que nos lleva a tomarnos dos botiquinos chiquitos. Uno. Sí, podemos tomar dos. Y estamos con todas las vías. Hicimos dos lugares en el inventario. Es medio 3D el coso. Mira cómo está hecho. El layer está más arriba. Qué bueno. No es solo una imagen. Solo un montón de... De cositos. Uno un poco más arriba que el otro. Le da algo de profundidad. Está copado. A ver, tengo que volver por el mismo lugar que vine. Y me voy a morir electrocutado otra vez. O hay alguna otra salida. Y dale con él. Soy un tarado. Según el coso que estoy viendo... Pero no entiendo por qué me marca la pared. Porque tenés que ir por esa pared. ¿Es eso? Sí, te está diciendo que tenés que volver a pata. Te guste o no te guste. Me voy a morir electrocutado. No, no le gusta. Ahí sí le gusta. ¿Qué es eso? Hace lo que quiere este juego. Comprobemos que no la esté cagando. Te juro que no entiendo. Mejor creo que me conviene tocar este botón y ver efectivamente lo que me dice que haga. Me dice que venga. ¿Qué es eso? ¿Qué carajo? No sé si hacía falta matarlo, pero me dio como cosa. Pobre cacho de criatura. En fin. ¿Dónde nos dijo que fuéramos...? El cosito me había dicho. Vení a esta pared. No, no vengas a esta pared. ¿A dónde me dice que vaya? Me está remareando. Dejá de marcarme así. Déjame ver. ¿Quiere que vuelva para acá? Estaba volviendo el ojo. ¿Querés que esté en esta pared? Ok, estoy en esta pared. ¿Y ahora qué, qué, qué? ¿Quiere que venga para acá? Y que vaya para la electricidad. ¿Viste? Si no tenías otra, tenés que ir para allá. Ah, lo puedo desactivar de una. Listo. Y ya no sufrimos tanto como antes. ¿Puedo pasar derecho para allá? Sí. Ok, bueno. Una buena, una buena. Una no está a favor. ¿Qué es eso? No creas en sus mentiras. Leé lo que realmente están diciendo. Uy, podríamos. Si copiase todo este abecedario en una hojita aparte, podríamos empezar a traducir las cosas que habíamos escritas en las paredes y debe estar muy bueno en todo lo que dicen. Pero no tengo ganas de ponerme a hacer eso ahora. Sí, estuviese jugando yo solo y por mi cuenta lo haría definitivamente. Pero, como estoy grabando y no quiero ralentizar demasiado las cosas, vamos a enfocarnos un poco más en la acción que tenemos frente a nuestra cara. Eso está vaciado. Sí, es donde se quita el racón. Mientras no me pongan un acorazado así en un pasillo, yo soy feliz. ¿Por qué no puedo correr? Quiero correr. No quiero pasar más tiempo en este pasillo. No me gusta. El tipo va como pisando caquita. Nadie va, terminemos de hacer un grabar. Por acá. Sí. Deberíamos tener los tres cosos para hacer alguna mejora, ¿no? Y no te olvides que no exploraste el nivel 3 todavía. Ah, acá está el último de los chabones estos. De una manera u otra y vamos a tener que venir a nivel 3. Sí, yo vi a Nikon, no te preocupes. Estamos todos en el mismo bote. Debería ir hacia la porca grande, ok. Vamos para allá. Me parecía que algo iba a suceder. ¿Saben que estoy empezando a pensar en mejorar este metralletín? Estoy dando bastante uso. ¿Están todos muertos? Como me quitaron la música asumo que sí, pero nunca sabes con estos bichos. Bueno, sí, estoy empezando a cuestionarme. Por lo menos con los bichos no chiquitolines sí funcionaba después de todo. Dame una recarga. ¿O se estaba así? Sí, o se estaba. A ver, ¿qué mejora queremos hacer? Debo tener 3, ¿verdad? Sí. Podemos hacer la mejora de vida. O si quisiéramos esto, podremos hacer más capacidad y más daño. Que cargue 75 cosos y pegue 6. Pega 5 ahora. No es mucho. Cañón lineal. Son las 3 mejoras que ya sabemos. Me dio hipo. La cortadora de plasma no dije que ya está. No la pienso tocar más. Estoy entre el rifle en la vida o esta cosa que pegue 25 más. Rápido, si no le doy a la vida ahora que tengo los recursos no lo voy a hacer nunca. Y ahí tenemos un cosito más en la espalda, ¿viste? No sé si vale la pena o si acabo de hacer algo completamente al pedo. No, no. Vos sos una alucinación de los extraterrestres estos del orto. Que quieren utilizar mi carne para convertirme en alguna bosta. Oye, estoy un poco contrariado que nunca encontramos el traje de nivel 4. ¿Dónde está? Es tipo que si te lo perdiste, no lo encontraste donde sea que está. Ya está, no puedes mejorar tu traje nunca más. O qué onda. Ok, ahora podemos ir a ver a Leviatano. Vamos a hacer otro grabar sote por acá. Creo que sí. Y cómo estamos de recursos, porque se nos va a venir algo fullero, ¿no? Muchos curativos, muchos explosivos. Mirá, de metralleta me estoy perdiendo un montón de balas. Ya me estoy quedando medio en pelotas. Así que lo que vamos a hacer es... Venir a nuestro inventario. Vender el semiconductor de oro. Sí. Me voy a guardar uno de estos. Puedo guardar una munición lineal. Espero que eso alcance. Y me puedo llevar. Me quedaban 100 del pozo de impulsos. Me llevo eso. Llegué un montón de... ¿Sabés qué? No. Me voy a llevar estos lineales. Voy a ir con un poco más. De lo que usualmente haría. Chequemos que todas nuestras armas estén bien cargadas. Vos cargas 6. Así que tené una más. Vos tenés la 50. Vos podrías tener un poquito más. Y usted tiene las 4 que puede tener. Bueno, no tengo idea con qué nos vamos a encontrar. Hiroponics, log. Este es el Dr. Cross. Es difícil para mí creer lo que estoy viendo aquí. Esto es locura. Absolutamente locura. Voy a la deca de minera. Sigo que es donde los survivors se集en. Jacob. Esperaré por ti ahí. Ok. ¿Todavía no murió entonces? Respecto a lo anterior, sí tengo una idea de con qué nos vamos a encontrar. Qué va a ser el Leviatán. Pero no sé cómo nos vamos a encontrar con ese Leviatán. Te equivoqué, botón, otra vez. ¿Qué estuve jugando? Que el triángulo rompe cajas. Dragon Dogma. Ok. A ver. Tengo el corazón en la boca. ¿Aca donde metemos el veneno? Más botiquines. Tenemos tres botiquines medianos. Ibaraligo me dice. El poison no era suficiente. Está todavía vivo. Venga ahí y maté antes de contaminarlo todo el barco. Ay, Dios mío. No la vamos a pasar bien. ¿Qué carajos es eso? Encima es con cero gravedad. Dame, antes de que suceda algo, dame ese botiquín grande. Gracias. Hay más cosas que podemos agarrar. Uno de estos. ¿Eso que está ahí qué es? ¿Puedo agarrar algo y soltártelo encima? No. Me encantaría poder dispararle cosas. Pero ¿cómo hago? Quizá necesite la ermita esa cinética que existe. Puedo agarrar algo. Ok. Ah, sos vos, atorrante. Au. ¿Le mata de una? No. Ok. ¿Cómo carajo hacemos? Miramos que venga para acá donde están los... Mierda. Tengo otro plan. ¿Cuál viene ahora? ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? ¿Cuál viene? Me voy a la mierda. Con un poco de suerte haya zafado de su golpe y podamos dispararle. De hecho, dame esta que me encanta. Ok. Ahí viene este. Nos vamos para el otro lado. El que no me gusta es el que está en el medio. Vamos para allá. Me cago. Me cago aplastando. Tomate un vivín. Creo que me tomé un tarado. Ah, hijo de puta. Ah, salías por cualquier lado. Ok. No estaba fijo en un solo lugar. No fue una buena idea disparar ahí. Algo me dice que va a salir la cosa del medio. No fue una buena idea. Mierda. A ver ese botón. Baja. Seguir bajando. Ahí tiene una puntería de la puta madre. no se voy a cargar, mierda, corre pibe, vas a morir ¿puedo recargar esta cosa de una vez? ahora estoy pegando los cozos que me estupe, no se si me conviene esa arma necesito algo más rápido ¿se murió? no, no se murió una mierda voy a cargar tu arma ok que buena puntería que tiene la puta madre, es mejor que yo ahora que vengas para allá no se lo mate no me quedan muchas balas que digamos decime que no se muere más tengo la impresión de que hay que dispararle ahí adentro pero está difícil esta cosa debería atravesar y debería pegarle no me simpatizas dame cosas que quedan por ahí Isaac, lo hiciste Hammond, ¿leas? los niveles de oxígeno se vuelven al normal ¡Dios! se ha ido de nuevo, no hay signo de su rig en cualquier lugar es por nosotros ahora tengo un plan de salir de este barco he ubicado un beacon de SOS en el deck de minería si pudieras entrar ahí y activarlo podríamos poder enviar una llamada distrable oh dios, no sé cuánto estoy con esa tarjeta algo me dice que no estamos muy cerca de terminar todavía tenemos ese científico loco que anda por ahí dando vueltas Hammond que debe estar convertido en algún monstruo un poco cerca tiene que agarrar con la A o la X en vez de con el círculo la V ahí va ok, ¿quedó alguna otra cosa más que podamos agarrar por ahí? sí yo todo lo que sea agarrable lo quiero botiquines, gracias me vienen de perlas algo más una mano, gracias me dieron una mano, qué bueno y supongo que nos vamos a la goma dame las municiones estas que nos vienen re bien un par más de estas creo que el metralletín se ganó una mejora, ¿no? después lo que hizo y el cañón este lineal no sé si también porque nos salvó al final acá esto hay que tocarlo o hay que hacer algo no quedó ahí brillando porque es un lujo porque es sensacional a ver a ver usted está recargado usted está recargable listo usted tiene 32 balas y no sé si le quedan muchos más y esto está a tope perfecto y de vida me puedo tomar un mediano, ¿no? o me estoy pasando bueno, está bien no puedo tomar un mediano ahí va ok no me quedó nada del cargable me quedaron pocas de la metralleta pero el resto estamos bien así que vamos a seguir con nuestro cortador de plasma que está bien mejorado y sabemos que unas 20 balas baja un acorazado bueno, bien che, las cosas funcionaron funcionaron lindo recién sigo sin tener mi traje de nivel 4 pero ¿qué le vamos a hacer? el juego decidió que no que no lo ibas a tener así que cosas para vender en el almacén no tengo, ¿no? la plaqueta de oro la vendí antes o la tengo ahora encima botiquín grande lo voy a mover me llevo dos medianos al fin podemos guardar una energía de plasma municiones lineales, está bien y me podría llevar cuatro más de estos bueno, nos recuperamos de lo que fue la partida los videos pasados creo que estamos un poco mejor ahora hasta podría comprar otro nodo de energía pero como lo podemos comprar en cualquier momento vamos a ahorrar la plata por si encontramos el traje de nivel 4 que espero sea bastante caro bien bien, las cosas marchan de una manera prometedora me vas a volver a asustar y me cosito de irrigación de chamsa, ¿no? Ascensor nos vamos nos vamos a encontrar con Hammond en la entrada o en algún lado todo mutado tipo el final de Doom 3 casi final o no todavía tenemos que ver qué pasó con el cadáver de Nicole en qué se convirtió está el área de minería donde se supone que están los supervivientes que seguro que ya están todos muertos pensé que había algo para agarrar pero no bueno nos vamos a la siguiente área che, las cosas salieron bien estoy contento y voy unos 40 minutos así que puedo ir cortando acá no veo por qué no completamos capítulo 6 peligro ambiental bien hemos logrado algo guardar progreso sí y lo voy a volver a guardar acá mira qué bien así que nos vamos al capítulo 7 al vacío en la cubierta de extracción muy bien aventureros espero que hayan disfrutado de esta travesía y nos estaremos viendo en la próxima cuando comencemos en el capítulo 7 de Dead Space ahí nos vemos gente chao chao